¡Supresa! ¡Oh, pero si es la que me tiene miedo a mí! ¿Cómo? Porque su novio, digo su esposo. Prohibida me tiene con esos hojazos de acercarme a usted. A ver, ¿a ojitos a la cámara? A la camarita. A los ojitos, pues. ¿Cuál de estos? ¡Ay, quién ya con los dos! Pero además de buen humor del ministro de telecomunicaciones, ¿en qué está tecnologizado? ¿Qué red social maneja? El tweet es el que más escribo yo. Ya, ya, ya. En Facebook no tanto. Bueno, hasta mientras, dígale que le den un like. Denme nomás todo lo que quieran. Pero like es así, ¿verdad? Así. Un fluido like, sí. Eso, like. Pero para tener más likes, en las fotos tiene que salir muy galán. ¿Me quiere tomar? ¡Claro, pues! ¡Echémosle, échémosle! ¡Pásame la selfie! Ahora la cara de bravo. Ahora un besito. Y el ojo, que es lo suyo. Ministro, ¿qué tal se siente un encorto? Yo simplemente me siento feliz, pero me siento, ¿cómo diría? Abandonado de encorto. El medio de encorto es muy visto, ¿no es cierto? Y yo necesito comunicar a la gente qué es lo que estamos haciendo. Como decimos nosotros, figuretear. Un ministro al que trataremos con un apodo muy especial. Guillito. Guillito. ¿Le puedo decir Guillito? SM también me dice. Cuidado, después sale con el vidrio y la cosa así, verás. SM en el ministerio es señor ministro. Pero yo le digo a mi señora que significa su majestad. Para que la cosa cambie de su poco. ¿Entendiste? Su majestad, entonces. Su majestad, Guillito. Muchísimas gracias. Alevoada, encorto. Gracias.